Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estamos aquí muy contentos con la revista La Internacional de la Música. Mi nombre es Wendy Beltrán y estamos aquí con Somos Espectadores. Qué gusto estar contigo, ¿cómo te sientes hoy en tu medio que ya ha sido premiado, ya ha manejado la vanguardia de la comunicación? ¿Cómo te sientes? La verdad es que muy, muy contenta, la verdad es que estamos muy agradecidos con Manuel Gutiérrez de esta gran invitación, de este gran galardón y pues bueno, aquí estamos con la revista La Internacional de la Música, con la Asociación de Medios de Comunicación Uniendo Fuerzas y la disquera Armonía Digital. Una experta como tú, no le puedo dejar de preguntar. Esos codazos que se está dando la salsa con los gruperos y en un camino muy angosto, porque si bien las dos son buenas propuestas, pues parece que solamente hay un camino en la radio. ¿Consideras que la salsa volverá a recuperarse o los gruperos, que sí son nuestra música, que sí son nuestra raíz, se mantendrán como lo han hecho hasta ahora? La verdad es que vienen bastante, bastante fuertes, de hecho en esta edición vienen los socios de Ritmo, que es un género totalmente diferente a la salsa, pero con la cumbia, pero viene nuevamente entrando este nuevo género. La verdad es que hay un gusto para todos, tanto del regional mexicano, como la salsa, como la cumbia, como ahora que está tan fuerte el reggaetón, que es otro tipo de género, pero la verdad ahorita se están haciendo muchísimos feeds, muchas, como se les comenta, muchos adúos por parte de los artistas, en esta manera de poder reintegrar nuevamente, de dar esa frescura nuevamente. Ahora que está de moda la cuarta transformación del país, habrá una cuarta transformación en los medios de comunicación, se evitará la payola y habrá otros medios por los cuales llegar a la radio, porque, pues sin embargo la payola no es malo, quizá, pero debe de anunciarse, porque si no se anuncia, es corrupción. Así es, sí, la verdad es que viene una nueva generación, vienen muchos talentos atrás de nosotros y con lo que decimos siempre, de la mejor manera de trabajar, de la mejor manera honorable, respetuosa, y siempre pues levantando a los géneros musicales. ¿Se terminará la payola? Pones una pregunta difícil, yo espero que sí. Enhorabuena, estamos siguiendo tu medio y nos agrada mucho tener comunicadoras como tú en el panorama. Es un gusto estar con ustedes.